Estaba recordando de este parque, verdad, me acuerdo que aquí me quedaba fonteado, verdad, mucha gente me vio aquí tirado, pero gracias a Dios ahora estoy ya mejor, verdad, ya sirviéndole a Dios y ante ustedes estoy bien. Bienvenidos a este contenido de JC Blow, donde el protagonista son todos y cada uno de ustedes, señoras y señores. En esta oportunidad los hemos venido hasta aquí, hasta el mero corazón de Chalatenango, aquí estamos justamente en el parque de Chalatenango con Samuel, que meses anteriores contamos la historia de él. Una historia, como dicen, para unos muy, pero muy increíble y otros así que se quedan, wow, qué cambio ha dado Samuel. Bienvenido al canal de JC Blow. Le damos gracias, verdad, porque nos da la oportunidad de transmitirlo hacia muchas personas por este canal JC Blow, que me ha servido de mucho, verdad, una ventana que para llegar a personas que yo ya tenía tiempo de no hablarle, verdad, que me han hablado y todo. Hey, ¿cómo estás? Ahí bien, gracias a Dios que estamos bien, verdad. Otro pan que ya me había muerto, pero aquí estoy, gracias a Dios. Gracias a Dios no, verdad. Gracias a Dios. Aquí estamos, este, siempre, este, un saludo cordial para todos ustedes, verdad, siempre dándole las gracias al señor, verdad, porque me tiene hasta un día más de vida y que sin andar con bebidas alcohólicas, verdad. Él me estaba recordando de este parque, verdad, ya que Guayo me trae para acá, verdad, que me acuerdo que aquí me quedaba fundeado, verdad. Aquí te quedabas a dormir, Samuel. Aquí me quedaba a dormir, verdad. Cuando ya no aguantaba ya para qué irme para la casa, aquí me quedaba aquí mismo. Mucha gente me vio aquí tirado, pero gracias a Dios ahora estoy ya mejor, verdad, ya sirviéndole a Dios y ante ustedes estoy bien, verdad. Cuando vinimos, amigo, cuando acabamos de venir aquí al parque, donde en ese momento estamos haciendo la entrevista, encontramos, bueno, no vamos a decir el nombre, verdad, encontramos a una persona, verdad, y dijo, hey, ya ni te conocía, qué cambio, te miro más cholo, te miro más recuperado, no te conocía, verdad. Y él te conoció anteriormente, que tú andabas en el vicio o ya después. Sí, fíjate, eres una persona muy importante, verdad, porque gracias a él seguí estudiando en el infra, fíjate, yo ya me había salido como andaba tomando, andaba en vicio y todo eso, verdad. A mí como si me expulsaron del infra, verdad. Yo me salí y mi mamá ya me dijo, vos para qué vas a ir al infra y todo eso, y él me ayudó a esa persona que estaba ahí, por eso estaba hablando conmigo. Él intercedió en el infra para que tú volvieras a estudiar. Gracias a él, verdad, saqué mi bachillerato ahí en el infra y por eso le estaba agradeciendo a él y me dijo, ok, me había visto más cambiado, verdad, porque me dice que me vio tirado, me andabas igual que la pomponte y me dijo, y yo pues sí, lo tengo que aceptar, pues no sigo. Claro, claro. Y le digo yo, no, mira, gracias a Dios ya estoy aquí, le digo yo, mejor, sí, me alegro mucho. Y bueno, también te dijo fuera de cámara, Abe, me gustaría que tú jugaras en el chalato, verte jugar. Sí, así me estaba diciendo, verdad. Si a él se acuerda, vos tenías mucho fútbol, me decías, eh, tiempos pasados, pero ahí estábamos, gracias a Dios, verdad, que todavía lo quiere la gente. Claro, claro, sí. Gracias a Dios, porque quizás cuando lo vieron tirado y todo eso, verdad, sentían esa estima y ahora se lo expresan aún. Samuel, luego que nosotros hicimos la entrevista o tu testimonio, ¿qué te decía tu familia? Te escribieron, te llamaron personas de aquí, de Chalate, de aquí de El Salvador, fuera de las fronteras patrias, contame. Sí, fíjate que fue algo muy, muy emotivo, verdad, porque mi familia ya no creía en mí, pues ya había salido tres veces del centro de rehabilitación. Este, y él volvía a lo mismo, por una vez me escapé de ese centro y en el bus venía tomando. En el bus me puse a comprar guaro y me puse a tomar, verdad. ¿Cuánto tiempo tenías ya la última vez? De no tomar. De estar en el centro. Oh, ya tenía un año y medio. Un año y medio. Un año y medio. Y cuando venías para acá, ¿te pusiste esa? Sí, antes tres meses me daban, porque decían, ya voy a cambiar y me sacaban. No, y el siguiente día tomaron, la segunda vez igual, ya la tercera vez dijeron démosle un año a mí y a mi hermano, verdad. Y gracias a Dios, verdad, que ya este año sí me, este, como Dios hace todo posible, verdad. Claro, claro, no hay duda. Este, lo que te quería contar es de esto, de que mi hermana, mi hermano me habló y me dijo, mira, te vi ahí, verdad, gracias a ustedes, para por eso te digo, y a su canal. Con ese blog, que me vieron bastante, unos amigos, fíjate, que jugaban en el chalate conmigo. O sea, ya amigos que tenías que quizás lo estuvieron compartiendo cuando estabas ahí todavía. ¿Hace cuántos años más o menos de eso? Chicas, como nueve años. Hace nueve años, no sabías nada, ni ellos, ni tú, ni nada. Sí, no, varios me dieron, y yo pensé que ya estaban muertos, me dieron, no, hombre, le digo, gracias a Dios, estoy aquí. Qué bien, qué bien. Porque todos me decían que me habían visto ya en las últimas. Bueno, pero un saludo ahí a todos, a la gente esa hermosa, verdad, en Estados Unidos, pues, de allá me hablaron bastante. Bueno, mi hermano, Kelvin, ¿me puedo decir? Claro, que sí, no hay duda. Kelvin, Mirna, este, mis tías, mis tías, felicidades, Samuel, este, mis primos, muchas familias, pues, que han vuelto a creer en uno, verdad. Claro, claro. De que no lo miraban a uno. Y le doy gracias a Dios por todo eso. Y que está bien, verdad, que ellos siempre me han apoyado en eso. Para decirte que mi hermano me mandó mi dinero, verdad, y compré una motosierra. De verdad que no tenía motosierra. Ajá, es que tenía, cuando decimos, tenía pocas herramientas, pero tú me comentabas. Sí, sí. Entonces ya, gracias a Dios, verdad, compré mi motosierra, mi alijadora. Mirá, ahora compremos un, un, es para tallar siempre, verdad, que no lo hallaba aquí en El Salvador. Me, este, me mandaron el dinero, lo compré y todo, gracias a Dios, ahora tengo más herramientas, verdad, para seguir adelante. Qué bendición, qué bendición. Me imagino que después de eso, te llamaba la gente que te miraba, hey, mira, ¿quieres que haces esta figura? ¿Qué experiencias después de eso? Sí, este, bueno, como te digo, una amiga de Estados Unidos, Gilma, este, me vio ahí y me dijo, mira, ¿crees que me haces unas tortugas? Sí, hombre, te las hago, hombre, y a veces yo no las había hecho. Ya, tortugas, la, 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 la figuras de tortugas no habías hecho, pero te pusiste en ese reto y lo lograste y lo hiciste. Sí, te quería la familia, las tortugas, son como seis tortugas, seis o siete tortugas, con dos huevitos, fíjate, todo, ahí me salió, ahí lo tengo en Facebook, verdad, y mira, ella bien contesta, me dijo, gracias, me dijo, pero va, yo lo hice, ¿cómo te puedo decir? Ya cuando estaba, lo tengo que hacer. Nunca lo habías hecho, pero tu cerebro, cuando lo estaba haciéndolo, te la, te la imaginaste en tu mente, te la imaginaste y lo hiciste. Empecé a hacerlo y todo eso, verdad, y mirá, igual que, 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 que otras personas, verdad, mirá, ¿quieres que me haces un águila así, con las alas abiertas? Ya había hecho uno, pero este me quedó mejor y cada vez va haciendo uno mejor las cosas. Vas agarrando más práctica, más experiencia. Y como ya las herramientas ya las tengo, las, las... Ya son acordes directamente al trabajo que tú estás haciendo. Me estabas comentando, Samuel, que hiciste una águila pequeña, luego hiciste una más grande. Que se te vino otro reto de, 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 de hacer. Una, una señora me dijo, verdad, que le hicieron águila, porque le hice uno normal, verdad. Entonces me dijo que le hicieron águila ya con las alas extendidas. Entonces se la hice, verdad. Y me pide, después de eso me pidieron otra con las alas más extendidas. O sea, más grande, más o menos. Más grande, más grande. Entonces, igual yo siempre le he dicho que sí, que uno se propone lo hace. Claro, sin duda alguna. Entonces, y la hice igual, sí, a los, como a los tres días que la tenía, ya la vendí todo rápido. O sea, todo, todo, después de la entrevista, no te imaginarás cuántas hice. Hiciste bastantes figuras que, 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 que no te imaginaste elaborar. Sí, o sea, yo pensé que no la podía hacer, pero ya... Se vino la tortuguita, luego las... Unas tres águiles más. Tres águiles, hiciste. Como tres águiles más. Aparte de esas, ¿qué figuras más elaboraste? Bueno, por ejemplo, te puedo enseñar una que ando aquí. Claro, claro, sin duda, ahorita. Esta, mira, esta es... Vamos a ver si la mojas. Haz un poquito más para el medio, aquí. Aquí. O sea, para que la puedan ver, amigos. Mire qué bonito. Este es un panadero, fíjate. Panadero. Este es de una, de una pastelería en Estados Unidos, en Los Ángeles. Este es, es Danny Bakery. Entonces, este es en Los Ángeles. Entonces, él, por medio de... Por medio de la misma entrevista que nosotros hicimos. Y que está ahí con unos sobrinos y todo eso. Y le contaron, ¿eh? Y tú, y tú, y tu tío puede hacer eso. Le dijeron, ¿verdad? Sí, le digo, está jugador del chalate. Y así de todo. Le dijo, va y se los puede hacer. Le dijo. Entonces, vino él y me habló, va y todo. Y ya, me dijo, ¿crees que lo haces? Me dice, sí, le dije. Entonces, yo sin saber, pues, a ver si lo hacía. ¿No habías hecho ninguna figura así, Sam? Sí, nunca había hecho. Bien talladito, miren, amigo. Bien bonito, espectacular. Me imagino que esa es la zuleta de él. O ese es como el logo. La zuleta de él. Ah, la zuleta de él. Porque me imagino que hay personas que buscan el logo para la empresa. Pero si es la zuleta de él, mucho que mejor, ¿verdad? Sí, es la de él. Eso es lo que me dijo. O sea, él tenía otros panaderos, ¿verdad? Y me quería que le hiciera la zuleta de él, así barbudo y todo. Entonces, vine y le dije que sí, se lo iba a hacer. Y no, me dijo, está bien, está chingón. ¿En cuánto tiempo tú hiciste esa figura tallada, Samuel? Porque la gente dice, mira ya el trabajo, por decirte así, ya terminado. Pero no saben qué de cortar el árbol, ir lijando, que sellando. ¿Cómo cuánto tiempo tú estuviste para ese procedimiento? Casi unas tres semanas, cuatro semanas. ¿Tres, cuatro semanas? Tres, cuatro semanas desde el principio, ¿verdad? Desde el pedazo de madera, empezarlo a tallar. ¿Qué? No te imaginarás con disminuir. Tienes que cambiarle cosas. O sea, cuando ves que no te queda bien, la ceja, la boca. Él te mandó la fotografía, mira, sí lo quiero, te dijo. Sí, correctamente. O de la fotografía de él directamente, surge la idea. Este, él, fíjate, me dijo que a un guatemalteco le había hecho el elogán de él, ¿verdad? ¿Pero así tallado o no? No, en un papel, ¿verdad? ¿Le había hecho un arte, por decirlo así? Ajá. Y lo había hecho, y ese es el eslogan de él. Entonces, él quería una figura. Real, real. Pero solo salía la mitad. Entonces, yo me tenía que imaginar lo demás, lo que llevaba para abajo, de la mitad para abajo. Entonces, los pies y todo eso, yo tenía que imaginármelo y ponerlo, ya todo, así como está aquí. Como Dios se ha dado, la creatividad, como tú me estás mencionando, porque eso de tallar, o sea, hay carpinteros, ¿verdad? Pero ya que alguien haga figuras tallando así que te quedan súper espectaculares, creo que me atrevería a decir que solamente a ti te he visto nada más aquí, en todo Chalate prácticamente, aquí en el casco urbano, que hace figuras así. Sí, gracias a Dios, que me dio la inteligencia, como te digo, a mí desde chiquito me gustaba esto, pues, me gustaba ver un monito y ver cómo hacían la gente, ¿verdad? Casi toda la gente me dice, bueno, igualiste de un penal, me dice. Y yo le digo, no, 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 salió de un penal, le digo. Y es algo que Dios pone, ¿verdad? Claro, sin duda alguna. Es algo que Dios pone como un don, pues, porque como decimos, algo que es carpintería, ¿verdad? Ya, conlleva prácticamente también, se usan como más o menos unas herramientas, pero no son las mismas herramientas como para tallar, como tú estabas mencionando, la que te mandó tu hermano. El tremel. Ajá. Son cosas esas. Son cosas diferentes a tallar. Me imagino que después del reportaje, el contenido que nosotros hicimos, tuviste bien atrasadísimo con tantos pedidos, porque en la plataforma de YouTube te ve muchísima gente, luego subiendo el video, la fanpage en Facebook, personas que te llamaban, que tenías muchos años de no escuchar la voz de ellos. Como te digo, un amigo ahí, ¿verdad? Que me decía a mí que jugó conmigo, como te digo, y era un defensa. ¿Puedes decir el nombre de él? No hay ningún problema. Que me quiero acordar de otros dos amigos más, que es que me hablaron ahí y me dijeron, puchi, que nosotros pagamos, que estábamos muertos. No, le dije yo, gracias a Dios, aquí estoy, le dije yo. Y fíjate que ahorita no me ha venido el nombre. Pero sí, gracias a Dios, mira, que ellos se recordaban de mí, pues. Y yo igual, ¿verdad? Y le dije, hey, si yo también, me dijo, hey, mirá, me dijo, mandame tu Facebook, mandame el WhatsApp, me dijo, hey, y ya volvimos a una comunicación. ¿Ya se pusieron en comunicación como la comunicación que ustedes tenían antes? Sí, ahorita me acabo de acordar. Un saludo para Víctor, que Víctor se llama. Víctor, Víctor. Víctor. ¿Fue defensa o fue compañero tuyo? Sí, ahí jugamos en segunda los dos. También un mensaje que tú le puedas mandar a toda la juventud, Samuel, una vez más, para que, me imagino que muchos han visto la primera parte y ya esta segunda parte, me imagino que le están viendo un mensaje positivo que tú le puedas mandar a la juventud. Oye, como te digo, algo, ¿verdad? Que se enfoquen en las cosas de Dios, pues, y que si les gusta hacer algo, que lo hagan. Yo he visto mucha gente, mira, en esto de lo que hacen aquí, ¿cómo se llama? Los emprendedores. No, hombre, a mí me gusta ver eso, mira, llaveros, cosas así, que la gente, pues, que cómo se emprende, pues. Y eso me da a mí, para decir yo también, Puggy, que ahí estamos, pues, yo, mira, por una parte yo no vivo casi de esto, vos sabés que yo estoy trabajando y todo, ¿verdad? Aparte, pero esto es algo que... Ya es un extra que a ti te llega. Correctamente, y algo que te gusta, vos. Me llama la atención bastante es que hay gente, pues, que de llantas, imagínate, de llantas, cosas que hacen tan bonitas, pues, de las semillas, hacen sus llaveritos, todo eso, no, hombre, es hermoso eso. Y a la gente le gusta, pues, ¿a quién no le va a gustar andar con un llaverito, verdad? De aquí, pues, más que de chalata. Que no son, y que no, déjame contarte, Samuel, que no son, no es común, no es común, nadie, casi nadie anda a eso. Sí, pero, como a otra gente, mira, alguien me dijo, fíjate que la mayoría de mis clientes ahora casi son de Estados Unidos, y yo te digo algo, me dicen, no, hombre, si a nosotros nos gusta lo rústico, me dicen, va, le gusta lo rústico, fíjate que ya de poco vino otro amigo, uno el que le vendía el alacrán, un saludo, también parece, fíjate que él me vino a comprar una mesa, fíjate, rústica, 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 pero va bien bonita ahí, bien decorada. Pero lleva su toque, lleva su toque, sin duda alguna, Samuel. Este, le pusimos bien barnizadita de arriba, pero lo que te quiero decir que es rústica, o sea, solo la rueda, el volado, y mira, y él me dice, no, vieras que bonito se ve, y lógico, pues, puchi, que a ver eso, va en una casa bien adornadita, es hermoso. Hermoso, sí. Y lo más hermoso es que ellos se alegran, pues, donde ven las cosas, pues, que a ellos les gusta. Claro, sin duda. Bueno, ya no le vamos a quitar mucho tiempo a Samuel, ya para irnos despidiendo el mensaje positivo para toda la juventud. Bueno, que sigamos adelante, ¿verdad? Que no veamos los vicios, ¿verdad? Que miren, yo como anduve botado, pues, en ese vicio, ¿verdad? Anduve, miren, aquí me quedaba en esta calle, muchas veces a dormir y todo eso, ¿verdad? No lleguemos a ese extremo, nosotros hagamos lo positivo, hagamos lo que nos gusta, pues, sin nosotros no es necesario que nosotros andemos tomando, no es necesario que nos metamos a maras ni nada de eso, ¿verdad? Más hoy como están las leyes, ahorita que no, no es fácil. Imagínate qué es lo que tienes ahí, que te van a meter a prisión, o te tienen ahí encarcelado, ¿verdad? O te morís o cualquier cosa de esas, ¿verdad? Busquemos lo positivo, si a ellos nos cuesta, y busquemos a Dios sobre todas las cosas. Es así, amigos, como los despedimos en esa segunda historia de Samuel. Un tremendo ejemplo en Chalatenango. ¡Gracias! Suscríbete al canal.